¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y hoy os traigo un nuevo vídeo de Crash of Cars, el otro día conseguimos el coche oculto de la momia, como estéis viendo en la parte superior derecha del vídeo. Si queréis saber cómo conseguirlo, abajo en la descripción dejaré el link del vídeo en el que explico claramente cómo conseguir este coche oculto. No voy a decir nada más y voy a dejar que veáis el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo.